¡Fuera, feña! ¡Fuera, feña! ¡No somos artesanos! ¡Somos enfermeros! ¡No somos artesanos! ¡Somos enfermeros! ¡Un pueblo escucha! ¡Un pueblo escucha! ¡Un pueblo escucha! ¡Escucha! ¡Tu salud está en la lucha! ¡Enfermeras unidas jamás serán vencidas! ¡Escucha! ¡Tu salud está en la lucha! ¡Enfermeras unidas jamás serán vencidas! ¡Enfermeras unidas jamás serán vencidas! Enrique Peña Nieto ahora nos dice que somos un oficio. Nosotros nos están pagando una miseria. Estamos en el rubro de alfareros, en el rubro de relojeros, en el rubro de artesanos. Por eso nos dicen artesanas. Claro, la enfermería es un arte, pero es una... Trabajamos con vidas, trabajamos con vidas. Entonces nosotros lo que exigimos que nuestra... Que enfermería se profesionalice y se nos pague igual que un licenciado. Que se nos pague igual que un médico. Que se nos reconozca. Porque enfermería hace mucho tiempo dejó de ser la secretaria o la ayudante del médico. Hoy en día, enfermería está tan preparada. Tenemos licenciadas, tenemos con maestría, tenemos especialistas en medicina de familia, quirúrgicas, que han estudiado la especialidad. Un oficio cualquiera lo hace. Nuestro trabajo cualquiera no lo hace. ¿Por qué? Llevan años de estudio. Llevan años de estudio, años de preparación. Las especialidades también llevan años de especialización. Nosotros queremos un justo trato. La dignificación de la enfermera. Escuchad hasta los pinos. Y si no se nos escucha, nosotros vamos a hacer un paro general. Un día sin enfermeras. A nivel nacional. Un día sin enfermeras, ¿qué va a ser? Un hospital. Imagínense ustedes. El trabajo de enfermería es ardo. Es cansado. A veces trabajamos. Y somos artesanas porque a veces hacemos milagros. Con deficiencias. Con falta de recursos. Pero aún así sacamos el trabajo. ¿Por qué? Porque el derechohabiente no tiene la culpa. Nosotros con amor hacemos nuestro trabajo. Y nosotros queremos ser reconocidas como profesionales de la salud. No estar en el rubro de alfareros. No estar en el rubro de relojeros, de artesanos. Que es un oficio respetable, claro, ¿verdad? Pero nosotros somos profesionales y estudiamos. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.